La nueva etapa que el Real Madrid acaba de comenzar con José Mourinho al frente, empezó a gestarse allá por el mes de febrero, exactamente el 12 de ese mismo mes. Ese fue el día en el que Sergio Canales se convertía oficialmente en nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco se hacía así con una de las mayores promesas del fútbol nacional. Juventud, descaro y un desparpajo impropio de un chico de 19 años. Son las cualidades que han traído a Sergio Canales, al mejor equipo del mundo. Tras Canales llegaba otro jugador con un futuro espectacular. Con Ángel Di María llega al Madrid un extremo puro. Velocidad, desborde, polivalencia y un gran olfato de gol. Son solo algunas de las cualidades que hacen que Di María sea el presente y el futuro del fútbol argentino. Y tan solo tiene 22 años. Y si Di María es un puñal por la zurda, el último jugador en incorporarse al club de Chamartín, bien podría ser su espejo por la derecha. Con apenas 23 años, Pedro León ha demostrado con creces la calidad que atesora. Con un golpeo de balón magistral, el jugador murciano ha ido creciendo año a año. Y ahora tiene la oportunidad de demostrar que es uno de esos futbolistas nacidos para vestir de blanco. Y para ponerse al frente de la nave madridista, el 31 de mayo llegaba José Mourinho. El mejor técnico del mundo llega al conjunto blanco con un palmarés que asusta. Dos Champions, dos ligas inglesas y otra portuguesa. Son solo algunos de los títulos que atesora el nuevo entrenador blanco. Así pues, el Real Madrid 2010-2011 es una mezcla perfecta de juventud, calidad y experiencia. Que hacen que este equipo encare la nueva temporada, mirando a lo más alto.